¡Vamos! Color moro y muy bonito Del estado de Arizona Trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago Papasquiaro Ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo Que el moro no les ganaba Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ocho, nueve ¡Vamos! 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 Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba. De Santa María del Oro, le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo. Borregas, chivas y vacas, los de la yegua apostaron, como perdieron dinero. Ahí empezaba la historia, después ganó al aguacero, el estado de Chihuahua. Por un descuido, señores, en la ciudad de Durango, perdiera con el pirata. El moro pidió revancha, solo para demostrarles, que no había quien le ganara. En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata. El moro sigue corriendo, y acumulando carreras, para quedar en la historia. En la ciudad de Durango, corrió con el presidente, y le quitó la corona. Quiero mandarle un saludo, a Don Sotero Gutiérrez, el cuidador del caballo. El moro de Tepehuanes, todavía sigue ganando.